Chiche RAPIASU Bye ¿Sabes? Te la visitamos con un gato Boom Bosa, bosa Bota mi otro mitad Yo lo das, yo final sweet Bosa, te aquí pegatín Pasa mi cash en ese Bota y esa es la replay Cause you know you look fine and sweet Ay, yungo por skep no son Hasta mi amor, peping bosa BOOM METLIGHT BOOM 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 Ay, ay, ay METLIGHT BOOM 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 Ay, ay, ay METLIGHT BOOM 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 Ay, ay, ay METLIGHT BOOM 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 Bota straight na mi side yo A mi cuba sovibe que voy a irnos dos mal En tu mi flow de bien psycho Si voy ponerme ribe recta Turta choca, ma mi bola bovín me zorra Y saco bota guste cosas apart Pero no va a ganar ni van dat La vi mi te squeeze, bo, squeeze, bo Squeeze, bo, squeeze, bo Met like boom, boom, boom Met like boom, boom, boom Met like boom, boom Mamo, mamo Se quita ir y ver Ay La que me siga y dar pa' mi danos locos Paso de dar pa' mi sangue